El delantero mexicano Javier Chicharito Hernández se prepara para su regreso oficial a la Premier League con el West Ham United, escuadra que visitará al Manchester United en la primera semana de la liga inglesa. Dicho duelo se realizará en la cancha del mítico estadio de Old Trafford en punto de las 10 horas tiempo del centro de México y se transmitirá a través del 524 de Sky Sports. De la mano del técnico Sláven Bilic, Chicharito y los Hammers buscarán cortar la racha invicta de siete ganados y dos empates del United en casa y darle una alegría a su afición en el inicio de la temporada 2017-18. Ante esta situación, Hernández declaró que le gustaría celebrar su regreso a la Premier con un gol, mismo que de conseguirlo no celebraría por respeto a la afición del equipo que le dio la oportunidad de vivir su sueño europeo. Es mi ex-equipo, con mis antiguos fanáticos y en mi antiguo estadio, así que probablemente no celebraría. Pero sería mi primer gol en mi regreso con un club que tiene tanta confianza en mí, apuntó.